Ya el nuevo año académico está en marcha. Esta semana hemos disfrutado mucho de las visitas a escuelas en cada una de nuestras cinco regiones. Aquí estamos en este hermoso centro de medios de comunicación aquí en South Doyle High School. Esta primera semana de clases es siempre emocionante y esperamos que sus hijos hayan disfrutado de reencuentros con sus amigos, conociendo nuevos maestros y aprendiendo sus horarios de clases. A medida que visitamos escuelas en todo el distrito, nos ha encantado ver cómo las escuelas están adoptando nuestras cuatro prioridades, incluido nuestro compromiso con la excelencia en habilidades fundamentales. Los estudiantes competentes en lectura y matemáticas están bien equipados para el éxito en otras materias y queremos darle reconocimiento a Cooper Ridge Elementary por su trabajo en esta área. El martes visitamos a la directora Jennifer Atkins, quien compartió con nosotros sobre cómo Cooper Ridge utiliza los datos de alfabetización de cada estudiante para crear lecciones e instrucciones en grupos pequeños con enfoque a necesidades específicas. Al enfocar la instrucción en áreas donde los estudiantes más lo necesitan, Cooper Ridge ha podido fortalecer las habilidades fundamentales de sus estudiantes y los resultados demuestran que esto está haciendo una gran diferencia. Los estudiantes con habilidades sólidas de lectura y matemáticas tienen más probabilidades de alcanzar sus objetivos académicos y estamos trabajando fuertemente para asegurarnos de que todos los estudiantes en KCS tengan una base sólida en estas áreas. También estamos contentos con un cambio en nuestro calendario que le dará a los educadores más tiempo para darle enfoque a estas habilidades fundamentales. Este año tendremos seis días de salida temprana Early Release, los cuales están diseñados para darle a los maestros tiempo de preparar lecciones, evaluar progreso y trabajar juntos para apoyar a los estudiantes. El primer día de salida temprana es la próxima semana, el miércoles 17 de agosto. Ese día, los estudiantes de primaria saldrán a las doce y media y los estudiantes en los grados seis a doce saldrán a la una y media. Visite nuestro sitio web en www.knocksschools.org diagonal schedule para obtener una lista completa de los días de salida temprana. La temporada de fútbol americano de los high schools está a la vuelta de la esquina. El jamboree anual de fútbol será esta tarde en Central High School y el viernes en Hardin Valley Academy. Podrán ver todos los equipos del condado en acción. Queremos desearles lo mejor a nuestros estudiantes atletas, miembros de bandas de música, burristas y otros grupos de estudiantes. Estamos orgullosos de todos sus talentos. Como siempre, gracias por apoyar a las escuelas del condado de Knox.